En 1972 se reunió un grupo de especialistas en desarrollo y museología convocado por la UNESCO en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile. Su gran objetivo, debatir sobre el papel social, cultural y económico de instituciones que, esencialmente, preservan el pasado en una sociedad que se renueva constantemente. Estos hombres y mujeres sabían que además de adaptarse a las transformaciones sociales, los museos debían comprometerse con el desarrollo de la sociedad. Una perspectiva revolucionaria que entendía a los museos como agentes íntimamente relacionados con la educación de sus propias comunidades. Sensible a las transformaciones sociales de la época, el espíritu innovador de la Mesa Redonda de Santiago de Chile participaba de la corriente de progreso surgida después de mayo del 68. Al mismo tiempo, la coyuntura política le hizo preceder uno de los periodos más convulsionados de la historia de Iberoamérica. Hace exactas cuatro décadas, esta histórica reunión dio origen a la declaración de la Mesa Redonda de Santiago de Chile, un nuevo enfoque que ampliaba la acción de estas instituciones que preservan la historia de su medioambiente cultural y natural, el Museo Integral. Tímida en su inicio, esta nueva concepción se tornó pionera en pensar el museo como una institución al servicio de la sociedad, con características que al mismo tiempo le permiten participar en la formación de la conciencia colectiva y lo promueven como agente de inclusión social y desarrollo. Los museos comunitarios y los ecomuseos en Iberoamérica son herederos de este pensamiento. Así, reforzada por encuentros posteriores como el de Quebec en 1984 y el de Caracas en 1992, la declaración permeó la museología de todo el mundo. Los países de Iberoamérica adaptaron sus principios a las propias realidades y contextos, convirtiéndola en un modelo de referencia en políticas públicas y museología. La declaración de la ciudad de Salvador, firmada en 2007 por los 22 representantes de los museos iberoamericanos, es el origen del programa Ibermuseos y está directamente inspirada en la Mesa Redonda de Santiago de Chile. Con la conmemoración del cuadragésimo aniversario del acontecimiento en Chile, los representantes iberoamericanos también propusieron la creación de una década de acciones que siguen estos principios, la década del patrimonio museológico. Diez años para divulgar la museología social y la inmensa contribución del museo para la sociedad. Así, de 2012 a 2022 serán realizados diversos eventos y acciones para celebrar y fortalecer los principios de la museología social y para visibilizar y valorizar el patrimonio museológico. Para seguir estas novedades, así como las convocatorias y noticias de Ibermuseos, puedes acceder al portal del programa ibermuseos.org y para una actualización en tiempo real, puedes conectarte a través de Twitter y Facebook. Gracias. 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 Gracias.